En los últimos años, las fronteras de Colombia han sufrido y padecido el abandono por parte de los gobiernos centrales. Los pobladores de frontera se han visto involucrados en situaciones de conflicto armado, tensiones por factores políticos y económicos, y de constantes flujos migratorios forzados y no forzados. De parte de la Alcaldía Municipal y de la Subsecretaría tenemos la asistencia técnica del Comité Municipal de Trata de Personas. En este sentido, nos articulamos con este tema y venimos adelantando diferentes acciones y realizando el plan de acción para tratar de prevenir todos estos temas. El objetivo central del día de hoy es dialogar, intercambiar conocimientos y construir recomendaciones de política pública frente a las distintas situaciones problemáticas asociadas a las migraciones forzadas. Por ejemplo, la migración forzada de los colombianos que viajan a Ecuador a causa del conflicto armado, la nueva realidad de personas colombianas que están retornando desde el Ecuador, el paso también de migrantes extranjeros que cruzan Colombia para llegar a Centroamérica y los Estados Unidos. Muchos de estos pobladores se han visto obligados a abandonar su tierra, su cultura y sus costumbres y en muchas ocasiones por encontrarse en lugares de frontera han generado asentamientos en otro país, transformándose de esta manera en desplazados transfronterizos.